Bienvenidos a este día tan agradable, siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rojan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. La ciudad portuaria de Oporto acoge el estadio de Odragao, donde domina el color azul. Este es el dibujo que va a tener el equipo, con tres hombres en ataque. Bueno, una cosa es clave. Los jugadores abiertos a las bandas van a ser esenciales. Esta alineación es, además, muy flexibia, ya que pasa constantemente de un 4-3-3 a un 4-5-1, dependiendo de si el equipo tiene o no la pelota. Y van a tener que defender muy bien cuando esto suceda. Una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave, ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa. Ya se ha retomado el juego en el campo. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Ahí está, para recuperarla. ¡Avanza! Aparece para alejar el peligro. El portero se hace con ella. El portero saca en largo. ¡Avanza! Desde ahí pueden llegar arriba. Despeja como puede. ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. ¡Se va solo! ¡Esta prueba el disparo! Recuperan la pelota. ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Bien! ¡Menudo pan! ¡Lo intenta! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Denica! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente en tradición. Seguida, ¿eh? Contra dos de terceros. ¡El partido se reanuda con el 1-0! Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante. Pero no tienen que perder la concentración. Llega y se la lleva de calle. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Decide mandarla hacia adelante. Intenta colar el balón. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡De nuevo sin muerte! Igualito que la última vez. Bueno, una tras otra. Ha sido gol de Villagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente. Su rival bien les puede agradecer el regalito, lo que les da una ventaja de 1-0. Los atacantes tenían varias opciones, pero el... Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también. Pero queda otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival. El Necaxa se va al descanso con la tranquilidad de ir por delante en el marcador. Este será un gol muy importante para lo que resta de encuentro. Ya han empezado los segundos 45 minutos. El Necaxa se enfrenta a un gran dilema. O busca en el segundo, en los primeros minutos de la segunda parte, o a jugar a desquiciar al rival, que también puede funcionar. Yo he visto muchos partidos y el último enfoque es el más peligroso. Avanza hacia el punto de penalti. Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa. Llega justo a tiempo para realizar el corte. Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número. Pero si no queda otra, es la mejor dimensión. La gana extendiendo el pie en el último instante. Pueden tener una buena ocasión. ¡Qué calidad! Se hace con ella. El árbitro pita. Supongo que falta. Puede que sea una gran oportunidad. Los rivales no pueden... Podría haber entrado. Hacen lo posible por alejar el peligro. Y consiguen despejar. Cruzó la línea de meta. Saque de portería. Y devuelve el balón al centro. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Hay cambio por parte de los dos equipos. Al equipo está claro. Es que le hacía falta algo más de creatividad. Y este cambio se la puede dar. No se iba a mover de ahí. Ahí está. Le han hecho falta. Me parece que va a tener compañero de baile todo el encuentro. Bueno, esta situación es muy clara. Hay que suprimir el origen de los problemas. El objetivo es presionarlo de tal forma que acabe por fallar. El Necantz la recupera y vuelve a la carga. Ahora hay una cosa clara. La defensa está mucho mejor organizada ya. Y una nueva sustitución poco después de la anterior. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora. Parecía que le gustaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. Balón en largo. La juega hacia la derecha. Ha interceptado el pase. Y retrasa de nuevo hacia el portero. El guardameta la manda lejos. La victoria ya es prácticamente suya. Solo queda que el colegiado pide el final. Ya estamos en tiempo de descuento. La manda arriba. Balón para arriba. A ver qué se saca de la manga. Qué bien la ha peleado. Se ha quedado con la pelota. Y José Manuel Silvato. El partido terminó. Han ganado por la mínima. Y se lo deben principalmente a la defensa. Que ha estado insuperable. A ver, no ha sido una victoria muy holgada ni muy clara. Pero es que uno no puede pretender que siempre...